Hola, hola, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial Cómo matar al Cui Bueno, aquí te contamos todo cómo se hace y acompáñenos Para eso, primero necesitamos Cui Entonces ahorita vamos a ir a coger Cui Acompáñenos, vámonos Oye muchachos, ¿si trajo el saco? Si traje Ya salió, ya salió, ahí va, ahí va Cógele, cógele, cógele Agarra pues Ya cogí, ya cogí aquí Mira, 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 mira Qué rico, qué rico Para pelar necesitamos agua Aquí le pelamos Sacamos todo el pellejo Aquí seguimos Sacando el pellejo Para que quede limpio Sacamos los bigotes Las mangas Eso es Bueno, se ha quedado limpio Todo limpio Bueno, ahora vamos a sacar las tripas Lavamos y listo Vamos a poner condimentos Bueno, ese es el condimento secreto de la abuela De mi abuela Seguimos alineando todo Para que quede todo Sabroso Bueno, para eso necesitamos prender la El fuego Ponemos más leña Y agregamos carbón Para que cocine rápido Ponemos la parrilla Ponemos la parrilla Bueno, se ha quedado listo el carbón Ponemos la parrilla Ahora ponemos uno en uno Van dos Van tres Van cuatro y cinco Bueno, hemos puesto todo en la parrilla Ahora vamos a poner alineo Por la espalda Eso es Póngale bien Póngale bien Eso Ya ha quedado todo alineado Con Bueno, ahí está Ya está asando Volteamos para el otro lado Para que se cocine el otro lado Ha quedado sabroso Para que se tueste el lomo Ahí está Sabroso Listo Ya sacamos Ahora le vamos a dar Le vamos a llamar a mi tío Para que le pruebe Tío, ven acá Toma, come uno Uy, este está rico Es sabroso Delicioso Mmm, miau, 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 miau Qué rico Mmm, qué rico, qué rico Delicioso, delicioso Mmm Sabrosísimo Dame más, dame más Goloso el tío Bueno, bueno Esto fue todo por hoy día Con este pequeño tutorial Que presentamos Y espero que le haya gustado mucho Y no se olviden Suscribir Y darle una manito arriba Comparta Es muy importante para mí Y próximamente Estamos con más contenidos Espérenlo Bueno, chao, chao Cuídense Hola chemical vaccines Phungen Toda la Toda la Toda la